Bueno, continuamos como cada mañana y por ahí teníamos una promoción de unos boletos que le vamos a regalar. No sé si lo vamos a hacer en este momento o lo vamos a hacer esperar todavía un ratito más. En este momento seguramente me van a avisar, pero al parecer yo creo que vamos a entrar directo al tema este que nos concierne y del que ya le anunciamos y más adelante no se mueva también de ahí. Por supuesto, quédese para que escuche aquí la entrevista que tenemos a continuación sobre la depresión, pero también más adelante esté muy pendiente del regalo que le vamos a hacer, de esta oportunidad de ganarse unos boletos para una obra de teatro bien interesante. Todo esto en el marco del Festival en Tijuana Arte. Así es que esté muy pendiente. Por lo pronto, yo me da muchísimo gusto, primero que nada, darle la bienvenida a la doctora Mirna Trancoso. Así es el apellido, no es Trancoso, es Trancoso. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, bueno, como le comentamos, vamos a tocar el tema que la verdad es que da muchísimo de qué hablar. Se me hace que nos va a faltar tiempo, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar lo mejor que se pueda, que es la depresión, ¿no? Hoy se conmemora, digámoslo así, el Día Internacional de la Depresión. Y en ese marco quisimos invitarla para hablar del tema. Doctora, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Pues igual, tanto hoy se conmemora el Día de la Depresión, como también en este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha designado, pues bueno, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y en este año se ha enfocado en lo que es la depresión. Ellos designan el lema que la depresión es una crisis global. Y pues bueno, esto es porque finalmente la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y se estima que para el 2020 sea pues la primer causa de discapacidad. Esto es porque pues bueno, alguien que tiene depresión, que puede ser tan funcional como tú o como yo, puede tener esta enfermedad y pues bueno, deja de trabajar. Esto va a repercutir no solamente en mi persona, sino en la familia y pues obviamente son gastos que son pues para la sociedad que una persona deje de ser económicamente activa. Claro, funcional. Bueno, vamos ahora sí que tratar de abordar este tema quizá por pasos y desde el principio. ¿Cuáles son los principales síntomas? Para todas las personas que nos están escuchando y que a lo mejor incluso quizá la pudieran haber padecido, estar padeciendo, conocen a alguien y demás. En fin, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan a esta enfermedad de salud mental? Ok, los principales síntomas pueden ser tristeza, ansiedad, disminución en la energía, también que ya no disfruten las cosas como antes. O sea, igual las cosas que antes te causaban placer, ahora ya no te causan placer. Puede haber alteraciones en el apetito, ya sea que aumente o disminuya. Puede haber también alteraciones en el sueño, igual que aumente o que disminuya. Puede haber irritabilidad e incluso puede haber también culpa excesiva, desesperanza, sensación como que nada tiene sentido, que ya no voy a llegar hacia ningún lado. Y lo más grave de la depresión son las ideas de muerte, los intentos suicidas y por supuesto que esto se llegue a consumar y que la persona cometa el suicidio. Claro, porque cuando estaba la doctora enumerando las principales características que podemos tener en el momento de estar sufriendo una depresión, se me venía a la mente, decía yo, bueno, yo creo que muchas de ellas, casi todas las personas en algún otro momento de su vida las pueden haber experimentado. Sin embargo, eso no significa que estén en un estado depresivo. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? De un simple y sencillamente está pasando un mal momento a ya considerarse una enfermedad. Ok, esto es importante que sea la mayor, estos síntomas, varios de estos síntomas durante la mayor parte del día, durante mínimo dos semanas consecutivas. Porque, por ejemplo, si tienes un día malo, pues a lo mejor al día siguiente igual te vas a sentir triste o vas a sentir alguno de estos síntomas, como lo comentas. Pero eso no significa que es una depresión. Estar deprimido es muy diferente a estar triste. A veces las personas lo confunden, así de estoy deprimido, ¿no? Pues estás triste. Pero, por ejemplo, si terminas con tu pareja, si dejas de trabajar, no sé, tienes una situación negativa, pues es esperado que reacciones con tristeza. Esa es una emoción acorde a la situación. Entonces, muchas veces en la depresión, incluso estos síntomas ni siquiera son acordes a los momentos que está viviendo la persona. Eso me lo explicaba en alguna ocasión también un especialista y me decía, bueno, puede la persona haber atravesado, por ejemplo, una gran pérdida, un trauma muy grande y como consecuencia, obviamente entrar en un estado depresivo. Eso es muy diferente a cuando ya se convierte en lo que llamamos una enfermedad mental o ya una depresión crónica, ¿no? Si hay una diferencia. Sí, cuando hay una pérdida, primero pasamos por un proceso de duelo, que son que puedes tener pues varios síntomas depresivos y este duelo normalmente tiene que ir a evolucionar hacia la mejoría. O sea, tanto la intensidad de los síntomas como la duración pues va a disminuir, pero estos duelos se me pueden complicar y también una complicación pues es que lleguen a tener pues la enfermedad como tal, la depresión. Y lo que decíamos igual antes del aire, a veces a la gente le cuesta trabajo creer que es una enfermedad porque yo no tengo un estudio que les muestre y que les diga, sí, mire, aquí dice que está alto este nivel y que es la depresión. O sea, el diagnóstico es clínico, entonces ellos, la mayoría piensan de que es una debilidad o es que por tus pecados o échale ganas. O sea, no hay hasta ahora examen alguno, ¿no? Para realizar un diagnóstico de carácter físico, a excepción de los casos en los que sí pudieran detectarse algunos problemas, creo, hormonales o algunos problemas de tiroides también que pueden provocar un cuadro depresivo, tengo entendido, pero fuera de eso. Aunque aquí más bien es, podríamos descartar que no vaya a ser otra cosa porque a veces las alteraciones tiroideas, que es lo más frecuente, me pueden mimetizar algunos síntomas depresivos. Entonces, cuando alguien me lleva con estos síntomas es importante que yo le solicite los exámenes de hormonas tiroideas para ver, probablemente no está deprimido, no tiene la enfermedad de la depresión, probablemente lo único que tiene es un desajuste hormonal. Y cuando se descartan todas estas otras posibilidades y se mantiene o continúan los síntomas, como dice usted, por más de dos semanas, y digo, hay casos en los que a lo mejor los pacientes llegan ya con ustedes, con los especialistas, quizá... Por años. Exacto, por años padeciendo algunos de los síntomas. Entonces, sí se trata nada más de un diagnóstico clínico. Claro. Y también, bueno, pues aquí es importante que la gente empiece a tener una disfunción global o en alguna área específica, ¿no? Empieza a disfuncionar ya sea en la escuela, en la familia, en el trabajo. Y algo importante de la depresión es que es una enfermedad que se puede curar. Actualmente los antidepresivos que tenemos, pues son un tratamiento que son muy efectivos, son muy eficaces y, pues bueno, lo único que se necesita es tanto el medicamento como la psicoterapia para que este paciente salga adelante. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a los antidepresivos? Es decir, hay una percepción incluso de que son adictivos al 100%. ¿Es así? ¿No en todos los casos? Sí, no. No, de hecho, absolutamente no. Los antidepresivos no tienen ninguna acción adictiva. Dentro de los psicotrópicos que nosotros prescribimos son los ansiolíticos los que pudieran tener una acción adictiva, pero los antidepresivos para nada. Incluso hoy en día puedes ir a la farmacia y es más fácil que compres un antidepresivo a que compres un antibiótico. Con el antibiótico ahora pues ya te solicitan la receta. Entonces están así de seguro, son medicamentos que con el paso de los años cada vez son más seguros y tienen menos riesgos. Obviamente tienen efectos secundarios, cualquier medicamento lo tiene, pero no son efectos secundarios graves. Y pues sí se tienen muchos estigmas aún sobre el tratamiento y pues sobre la misma enfermedad mental, porque a veces la gente prefiere decir, no, pues échale ganas, no necesitas tomar ningún medicamento, pero pues es más que nada el estigma. Claro. Yo creo que lo más importante, como en todos los aspectos de nuestra salud, creo yo, es que usted pues se acerque a consultar al especialista, se ponga en manos de gente profesional. También este tema en particular, esta enfermedad, se presta mucho a que haya por ahí quizá algunos pues médicos no tan recomendados o charlatanes que de pronto digan, ay, yo puedo atender este asunto. Yo creo que es importante que la ciudadanía esté muy consciente que el especialista es la persona que número uno puede comprobar lo que lo es, ¿no? Y número dos que ha sido recomendado también por alguien para que realmente usted reciba pues la mejor atención posible. Y bueno, el hospital de salud mental aquí en Tijuana. Nosotros tenemos aquí un grupo de profesionistas, tanto psiquiatras y psicólogos que todos pues bueno, están especializados para estas enfermedades mentales. Muchísimas gracias, doctora. La voy a comprometer y ya habíamos platicado con el hospital porque hay muchísimos temas, digo, la depresión es una de las enfermedades mentales, pero hay muchas otras más que aquejan a la población y que nos gustaría poder tocar a fondo con ustedes que son los que saben. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias la doctora Mirna Trancoso que estuvo con nosotros aquí del hospital de salud mental. Vamos ahora sí del otro lado del estudio con mi compañero Javier Rentería.